Es una consulta que se va a llevar a cabo a los ciudadanos y de manera especial en comunidades indígenas de toda la región del sureste, incluye Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos los municipios por donde va el tren, como está proyectado. Esto es muy importante porque se está cumpliendo no sólo con lo que establece la ley, sino con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo, de gobernar con el pueblo. La democracia, lo hemos dicho, es eso, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.